Música Hola y acá comiendo un pan dulce Si me gustan se disfrutan Ah cierto, voy a hacer una guía de selva Es un desastre, no se puede comer pan dulce Y vamos a empezar con mi compañero Marce Hola, hola Le vamos a poner link, vamos a ser correctos ¿Vamos a hacer esto? No, no es una guía, es let's play Yo le voy a poner let's play, voy a poner let's play Vamos a comenzar Hace muchos años El mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en la piñera Quiero otro pan dulce No había pan dulce seguro ahí Pero los niños bajaron al cielo para ayudarle Para tener pan dulce Música Música El héroe venció la oscuridad Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro Acá está mi casa Ahí viene una piba Ahí viene la tirafacha ¿Cómo entran dos pisos en esa casa? No sé Mirá al viejo ese Blanco Qué sorpresa, princesa Zelda Ha venido sola hasta aquí Blablabla Estaba muy preocupado No se preocupe, por cierto ¿Dónde está Link? Están celebrando las fiestas minish en la ciudadela Y hay mucho ambiente Me gustaría que me acompañase ¿Le parece bien? Ya veo Link estuvo ayer hasta tarde ayudándome Están jugando a la play Ah Así que Así que De cogeme a un La ingles pierda Música 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 para presentación dale así que quiero que la entregues eso si la espada que acabo de terminar secretario real del castillo Hyrule te han entregado la espada a Smith es muy valiosa y tienes que entregarla en el castillo así que no la pierdas es el premio para el ganador de los juegos del castillo Hyrule que se celebran durante la fiesta cuida bien de la princesa bla 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 es una joven muy delicada que tu eres un pelin borrico no se preocupe vamos Link vamos a ver que hay en la suerte no habla Link boludo todo le depuse lo que va a decir como más adelante el castillo 20 rupias tranquilo donde estaban los corazones de los principios los cuartos corazones yo me acuerdo vos te acuerdas? si un poquitito? un poco muy o demasiado muy o demasiado tun 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 mira mira Link que divertido vamos a ver más rápido voy yo no puedo correr también pues no da donde estaba la pendeja no Link no te interesa la historia del abuelo son estupendas a ver que habrá por allí vení acá viste mi padre siempre lo habita ah allí ocurre algo también ya se han celebrado los juegos del castillo este año ¿Quién habrá ganado? mmm me gustaría verlo ¿Quién habrá ganado? mmm me gustaría verlo mmm no sé como no y te pones a hablar con el joven la primera vez que fue yo me encontró oh he ganado algo boludo la joven se lleva un premio a ver elija lo que prefieres un corazón tengo una piedra con forma de corazón y también una enorme piedra semi preciosa y por último un escudo pequeño ¿Qué premio prefieres? supongo que la piedra semi preciosa aunque la piedra conforma el corazón también es muy bonita ¿Quién se llevará joven? princesa se llevará el escudo pequeño ¿Por qué? pero ¿Por qué? no tiene sentido lo que pregunta este pelotudo no lo entiendo pero si el escudo es más bien feo mucho creo que sos gay vos puto 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 te lo regalo creo que este escudo es perfecto para ti Zelda te ha regalado un escudo pequeño pulsa el botón correspondiente para protegerte de a ti un detalle por parte de la princesa pero un pelín pequeño ¿no? te queda genial tal y como pensabas si me ocurriese cualquier cosa protégeme con ese escudo ¿vale? por cierto ah por cierto deberíamos ir al castillo a entregarle espada el maestro SmithBain a Link bueno ¿dónde está el castillo? por acá arriba vamos Link rápido al castillo después si le pasa algo es tu culpa porque te adelanta murió game oh ah ay 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 debe ser un monó esto es Link haz algo no podremos volver al castillo seguro si te protege con la semilla no podremos primer jefe primer jefe siiii ya me protegí el primer jefe he venido a la ciudad a vender mi mercancía en la fiesta no me interesa callate vaya ahora me da pena el pobre motorralme al canal pero es que hace un daño cuando me gusta es de verdad en todos los juegos el niño no habla no no habla boludo como como alguien que no habla ah ay tío jaja hola Link veo que tu abuelo te ha enviado con la espada muy bien ya puedes decirle que se la has entregado a Impa secretario real del castillo de Urula weeeee no había falta tanto detalle viste entregue de premio bueno tengo que prepararme así que me retiro a mis aposentos tal luego Link me la he pasado genial en la fiesta has venido a traer la espada porque no te quedas a ver la espada porque no te quedas a ver la espada porque no dijo que si no mmm 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 Y se la regalaron a los hombres hace años Tiene el honor de tocarla, la espada tiene el honor de tocarla, por la duda Ya comienza la ceremonia de entrega del premio de concurso este año Que entre Vati, el ganador de esta edición Ya saben que es mal en todos los juegos pasados No se, no se dan cuenta Y el cofre caí de la navica Ja 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 Nunca pensé que sería tan fácil El espada mini y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule A mi alcance Seguro que lo que busco se encuentra dentro de ese cofre Así que lo comprobaremos ahora mismo Vamos a se dieron cuenta ¡Oh! ¡No! 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 Los viejos se quedan mirando, boludo Bien Y bueno Eh... Lo protejo con un escudo ¡Pah! Se le boran Un escudo que le compraste a una chabona en la feria y pensaba que se cobran el... ¡Verdad! Se lo venden... ¡No! No se lo compró, se lo venden ¡No! Sí, no sé La cosa es... Se resume así Eh... Congelaron a la princesa La acometieron... ¡Grrr! Y yo soy... El rubiecito este Vos los van a escribir Sí El rubiecito ese Que debe... Debe recuperar la... Los cuatro elementos para formar la espada sagrada otra vez Y todo el quilombo que nos van a explicar ahora Link, por fin te has despertado El rey Hyrule quiere hablar con vos O con todos vosotros O sea, vinete a la reunión Todos sabéis ya lo que ha ocurrido Batty ha echado un beneficio sobre la princesa Zelda Y la ha convertido en piedra Quizá con la espada sagrada la espada Minish podríamos liberarla Pero Batty la ha roto ¿Habéis oído hablar de los Minish? ¿Los Minish? ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto Los Minish no solo son una leyenda Yo sé que existen en este mundo Es un secreto que ha sido pasado de generación en generación en la familia real de Hyrule Y es normal que vosotros no lo sabéis Los Minish habitan en el bosque Minish ¡No! ¡Bardea el chavo, mi boludo! Ellos forjaron de la famosa espada Minish de la leyenda Así que... Solo ellos podrán repararlo ¿Cómo? Pues enviamos a los soldados ahora mismo No, no serviría de nada Los Minish son invisibles para los adultos No los encontrarían nunca Eh... Yo me tengo que ir ahora Porque... Claro... Entonces... ¿Por qué no vas tú en su búsqueda Minish? Manda a Link en la línea ¡Mierda! Si, Link Si querés que puedes conseguirlo Te pido que vayas en su búsqueda Y que... Y me ayudes a rescatar... Jejeje... Print de esa senda Solo los Minish saben cómo reforjar la espada sagrada Quizás tengas que... ...hacerte frente a numerosos peligros en esta aventura Llévate esta espada Además de la espada Minish rota Ah, porque leía todo así ¿Terminaste pelicinal? Un poco lo tengo ¡Un poco! Ahora... Te han entregado la espada Minish rota ¡Wiii! Te hace falta para reforjar una nueva espada Minish Así que no la pierdas Siempre me dicen ¡Pierda, loco! No pierdo nada Yo tengo todo bajo control Has conseguido la espada de Smith Tu abuelo forjó esta espada Uh, no sirve Eso significa, ¿no? Quiero que todos los soldados busquen a Bari Y a mí me dejas jugar Más profundo del bosque Minish hay mi sepulcro Dicen que lo construyeron Hombres y Minish juntos Lo primero que debes hacer es buscar este mapa Llévate este mapa Si no encuentras el camino del bosque Pulsa Start para abrir el menú Bueno, sí, ya entendimos Cosas que no pasan en la vida real TARARARA Uy, se puede poner el gas y el reloj Uy, se puede poner el gas y el reloj TON 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 Bueno, entonces nos vamos a dirigir al bosque Mish Un poquito al bosque Mish Dentro y sal No nos dejan pasar por los lados laterales O están vigilando el corbati Conseguido una rubia, estarás contento Sí, sí, sí Con eso ya me compro un auto Es alto ahí Sí, alto ahí Me tiene que despedir Mish Mish ¿Te acordás alguno de los corazones que yo había agarrado la primera vez? Sí Porque yo agarré dos en la primera parte Yo me acuerdo de los cuatro En el bosque Mish Sí Ah, sí, sí I remember I remember I remember Ok ¿Cuál era el mapa acá? ¿Tab? 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 No tengo No tengo Bueno, ahora vamos a ir al bosque Mish Uno está en el bosque Mish Dos están en el bosque Mish Y el otro está en el bosque Mish Y el otro está en el bosque Mish Sí, sí, sí Eso ya lo sé ¿Ves que no ha sido cierto? Sí, yo sé todo Sí, yo sé todo Bosque Mish No se preocupen por ese corazón que está ahí Que... Que después se consigue ahora No, no sé No hagan esto Mierda 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 No va a funcionar Me va casi a subir en todo Vamos a bajar Tadda Natana Tadda Natana 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 Yo te voy a dejar bajar a rodas Dejenme en paz JueBL Están haciendo bullying al numpato Un pato Un pato Jue graders Alla Tranquillo Llate callate Intuardo El primer cuarto de corazón Cuando juntemos cuatro cuartos de corazon No pasa nada No, no pasa nada. Nos quitan un corazón. No, nos dan una vida adicional. Me da que habla más, Sanché. Lidia, fila de esta adicional. No, habla con el padre. Una contropiedad. Oye, chico, tú, joven. Dejá de mirarme así, es algo para ayudarme. ¿Qué daño? No dejes que me traten así, ayúdame, por favor. ¿Qué pasa, cabrón? El director. El director. Acabada mía, boludo. Ya veo. ¿Qué ves? ¿Minsh? ¿Batty? ¿Un maleficio en la espada sagrada? Ah, la sabía todo, Sanché. ¿Y por qué no le dejan hablar? Claro, porque... Se llama Acero, el pato este. Espera, espera. Caminas demasiado deprisa, ve más despacio. ¡Ni le mueve! Oh, qué barbaridad, pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido. Estupefugilo, más lento posible. Mira, a matar. Va, es como hablar con una pared. Y es como hablar con un pato. Es como hablar con un pato. Claro, que le diga eso. Sí, se alegra. Te contaré un secreto. Amor, no es ni de minuto. Bueno. Este es un tocón. Si me subo arriba y aprieto R, me voy a volver chiquito. De que entendí yo, un pato empieza a cantar. Y convierto así el enero. De muchas entradas, bueno. 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 Bueno, y como para avanzar ahora, vamos a seguir por el bosque mini ya hasta terminar lo que hay que hacer acá. No me acuerdo. Ah, cierto. Hasta el sepulcro del bosque. Recuerden que hay que hablar con los minis porque se nos rompió la spa. Se nos rompió. La rompieron. Va. Entonces me mandan a mí a hacer todo este trabajo. Y bueno, acá vamos a llegar a la comunidad mini del bosque. No, ¿de en serio llegamos a la comunidad mini del bosque? Acá va a aparecer un título gigante, boludo. Tan güe... ¡Tan güenin! Ah. Tan güenin son. Remotolan tan güenin. Claro, todos te entendemos. Están diciendo que son... No, no mucho hablan la lengua de los minis. Es muy complicado incluso para mí. No importa. Seguro que hay al menos un minis que entienda la lengua de las hombres. Vamos acá. No, en realidad no. En realidad hay que buscar un frutabeli. Pero tenemos que hablar con un chabón que nos diga que hay que buscar eso. No, no tiene sentido. Y por acá hay otro corazón. Hola. Por acá hay otro corazón. ¿Ves qué? Acá es una maderita re loca. No veo nada. ¿Cómo no ve nada? ¿Sos ciego, eh? Es una maderita re loca acá. Bueno, vas para acá. Y otro trozo de corazón. Tener dos cuartos de corazón ahora. Cuando juntemos los cuatro vamos a tener un corazón adicional. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a bajar. Retaramos. Eres muy raro. ¿Eres un hombre? Llevas mucho tiempo sin ver a uno por aquí. Entiendo algo tu lengua. Soy Festa. El sacerdote de esta comunidad. Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo, por cierto. Si no entiendes, la lengua minis tendrás problemas. Al sur hay una casa en forma de barril en la que encontrarás un fruto muy especial. Vale, fruta bel. Si lo comes, te entenderás con los minis de nuestra comunidad. Bueno, pero... Fruta bel está por acá. Pan, pan, pan. ¿Eres un puzzle muy difícil? Sí, muy bien. Sí, muy bien. ¿No te acordás de ese puzzle? No, este puzzle de acá, para, para, yo lo tuve que probar muchas veces, mirá, mirá. Ah, cómo llegamos a esa planta, eh. Yo estuve analizando todos los puntos, después, ahí, na. Mira, lo que pasa es que era tan difícil, creo que este fruto es el que habla fresa, no es mentira. Pobre, te vas a comer una planta caulanda. Esos puzzles que hacían para Downs. No, 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 no. Como para que no lo robo, eh. Ya podemos hablar con esto, mientras me vienen que tengo que hacer. Mira, voy a comer y... callate, jamen juega tranquila. Hola Qué sorpresa, hablas nuestra lengua Espero que disfrutéis la distancia En nuestra pequeña comunidad Gracias por la invitación El pato nos cuenta todo Así es rápido hemos venido para reforzar la espada del Minish y deshacer el beneficio Que un villano ha lanzado sobre la princesa De Iril de Zelda Ya vemos, así que habéis venido Para reforzar la espada del Minish No, mirad anime Pues reforzar no bastará Para recuperar la espada del Sagrado Debéis llevar a cabo el ritual de los 4 elementos Atribuiréis los poderes de los 4 elementos A la espada para recuperar la espada del Sagrado Ahora os diré Dónde empezar a buscar los elementos El primer elemento que debéis conseguir Es el elemento de tierra, lo hallaréis en el sepulcro Que se encuentra al norte de la casa del Sagrado de la Infermedia Festa os indicará cómo llegar hasta allí Las tinieblas se han apoderado de este lugar Así que tened mucho cuidado Buscad el elemento tierra y volved aquí Como si fuera fácil Sí, todo es tan fácil Lo dice muy fácil Como si él va, lo hace En realidad es fácil Pero bueno, este elemento Sí, este elemento ¿Pasa el sepulcro? Vale, pasa por ahí Activamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí Ten cuidado Ok, vamos a tener cuidado Acá donde estaba el corazón que ya habíamos agarrado Nos dirigimos acá Bueno, acá no hay nada en los costados Y acá llegamos al... Así que este es el sepulcro de bosque Dicen que hay muchos fantasmas por aquí ¿Qué? Que no debemos tener nada bueno Pero vete tú adelante mejor Espera, espera No quiero quedarme solo Iré contigo Vamos bien Y bueno, acá llegamos al sepulcro de bosque Que va a pertenecerle a The Legends of Zelda Miniscape Parte 2 Así que hasta luego Espero que les haya gustado esta parte del Let's Play Así que denle like y favorito si les gustó Y bueno, pueden recomendar este video y suscribirse Pueden 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 recomendar el video y suscribirse Así que no pierdan más tiempo y haganlo ahora Ahora, ahora, ahora Y nada Bueno, hasta luego Ahora Vamos a guardar No apagues la canción No apagues la canción Listo, bueno, ya guardamos Así que Nos vemos hasta la próxima Saludos A todos